Quedó sentido, eh, quedó sentido el ojito, Rodríguez acusa un golpe, allá parece reincorporarse y caminando con alguna dificultad por el sector de Triunas América, deberá responer ahora Franco Piziquilo, ya pasamos los primeros cuatro minutos y medio de fútbol, la final de la Copa Uruguay a través de la radio deportiva del país, la va a sacar Piziquilo, se muestra Villalba por el medio, corre por la pelota al 20, ahí está controlando por este lado con Ceballos, busca atacar Otra vez por el sector derecho, Lautaro López, pelota al área, marca lojito el remate y está, gol, 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 gol de Torca señoras y señores, llegó Teuten por el segundo palo, la definición del número 27 Y casi que sin intentarlo, a los cinco minutos de la primera parte, sorprende el ciudadano, gana Torque, lo hizo Teuten, Torque uno, defensor Sporting cero Y qué golazo de Torque, toda la jugada la genera sobre el sector derecho, después termina abriendo la pelota hacia la izquierda, es Esteban Obregón el que quiere controlar y se cae Y eso le permite a que Teuten que había subido del lateral izquierdo llegue con claridad, con panorama y con terreno fértil para sacar un zurdazo tremendo Que vence las manos de Kevin Dawson y que pone a ganar al equipo citadino en el arranque del juego Golazo de Cololó Después vamos a jugar a nivel internacional y nos encontramos con una realidad totalmente diferente El cabezazo y está offside Era gol pero no vale, banderina arriba del asistente Banderina arriba del asistente Cuando Rivero definía y marcaba el empate Inmediatamente Matías Rodríguez levantó la bandera Posición adelantada de Octavio Rivero Y hay que verla, ¿no? Pica al vacío Octavio Rivero Yendo a buscar esa pelota, que salga sucio, que caiga en el segundo palo Hay un cabezazo en el primer palo de Defensor Sporting Yo creo que Violeta tiene que aprovechar que no está firme en defensa Torque Que ha tenido algunos problemas, además tiene a uno de sus agueros amonestado en esta Bueno, ganan las alturas, una pelota quieta donde la sufre el equipo de Torque Y la verdad, si se traza línea, para mí Piziquilo está habilitando a Rivero Y yo creo que tiene que valer el gol para Defensor Sporting Bueno, yo coincido con Mauricio Vamos a ver Qué es lo que termina determinando el VAR Mirá como ahora todos los jugadores de Defensor Sporting Mirando la imagen en el banco de suplentes Se aprecian que está habilitado Se da el gol, señoras y señores, se da el gol Lo hizo Rivero Festeja Defensor Sporting aquí en el centenario Lo empata la viola, lo hizo Rivero Y está en uno a uno Y se durmió Piziquilo en la salida Lo dejó totalmente habilitado al número nueve Que fue a buscar esa segunda pelota Y bueno, dice el dicho, dos cabezazos adentro del área Gol, atacó muy bien la pelota Rivero Termina mandándola al fondo de la red Y haciendo que Defensor Sporting en la recta final de los primeros 45 minutos Ahora igual es uno a uno frente al equipo de Torque Golazo De Cololó Por 8.90 Intenta quedarse con el varón Lucas Rodríguez Tocaron por derecha Va Piziquilo en el centro ¡Está gol! ¡Ausai! ¡Definía Ceballos banderín arriba del asistente Matías Rodríguez! Que ya le erró en el gol del empate de Rivero Y ahora levanta el banderín Cuando Ceballos picaba por la izquierda Lo festeja el número 24 Habrá que verla, ¿eh? Es para verla de nuevo, ¿no? Primero el pase de Lucas Rodríguez Es espectacular Por derecha Rompiendo la última línea de Defensor Sporting Donde Piziquilo se filtra de muy buena manera En esta el 5 En vez de buscar el remate al primer palo Toca hacia el medio Para mí está habilitado ¡Habilitado! Otra vez Es la segunda Pero claramente habilitado Es la segunda equivocación de Matías Rodríguez Gran definición de Ceballos Que aparece solo por el medio Viene picando desde atrás Increíble cómo se equivoca otra vez el segundo asistente Pero claramente Esta es mucho más clara que la anterior Más Claro En la anterior tenía mucha más gente dentro del área Porque era una pelota quieta Y era más complicada Esta era mucho más clara Bueno Todo Torque festeja Todo Torque festeja Aunque todavía Hernán Eras No convalida el gol Siete minutos del segundo tiempo Definió Ceballos Esperando la confirmación del VAR ¿Pero tanto es para verla? Es muy claro No es para verla tanto A no ser que haya un Ousay O haya pasado algo En el arranque de la jugada El pase al medio está totalmente habilitado Ceballos yo no creo que sea para revisarla tanto Bueno Bueno los jugadores de Torque están En el banco Mirando en la tablet La reiteración Siete minutos y medio Del segundo tiempo Todavía no Viene la confirmación Por parte del VAR Conversa Lucas Rodríguez Está Obregón Ceballos el autor del gol Habla con el ojito Rodríguez Señoras y señores Todavía no viene La confirmación Por parte del VAR Bueno ¿O vieron algo Que nosotros no apreciamos? Si no No se No se No se entiende Yo creo que Ousay no hay Para mí está habilitado Ceballos si pica desde atrás Y el pase es bueno Lo que creo que puede haber algo En el arranque de la jugada Alguna falta O algo Que está revisando el VAR Extra A lo que puede haber sido Si Ceballos picaba habilitado No Me parece que puede ir por ahí Si Porque el Ousay No puede demorar tanto Porque parece ser Bastante claro ¿No? De que está habilitado Bueno Ahí están los jugadores de Torque Conversando Con Hernán Eras Está Daniel Fodorzuk En la cabina de VAR Ya han pasado ¿Cuántos minutos del gol? Por lo menos tres ¿No? Lo que muestra la tele Es en el arranque de la jugada Que Villa cambia la pelota Hacia el sector derecho Donde Bueno Aparece Lucas Villalba Y ahí es donde creo que El VAR puede chequear Si está inhabilitado Villalba No En el gol no hay Ousay En el gol claramente Gol 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 Señoras y señores Gol de Torque Lo hizo Ceballos Y ahora Torque Pasa a ganar Torque 2 Defensor Esporting 1 Cuanta demora Cuanta demora Gol de Ceballos Que noche Que noche para El asistente Matías Rodríguez Pifió en las dos Si Se equivocó en las dos Definió muy bien acá Ceballos Estaba con el arco Totalmente libre El pase De Lucas Rodríguez Es todo en la jugada Porque rompe la última línea Deja muy mal balanceado Defensor Sporting Y después el pase de Piziquilo Para que Ceballos La mande a guardar Y que Torque otra vez Se ponga arriba en el marcador Golazo De Cololó Tiro libre Para Defensor Sporting Torque se está quedando Con la Copa Uruguay La anterior edición Había sido para Defensor Sporting Va a venir el tiro libre Se va a adelantar Nicolás Rodríguez Treinta y seis minutos Ya tenemos Del segundo tiempo Atención Toma carrera El número siete Va Rivero Suba Duarte Espera un chimancilla Al borde del área Se abrió la pelota Por el segundo palo Está Gol Wunsch Gol Amarca Vesuvio Gol Gol De Defensor Sporting Que pelota Bárbara Puso el ojito Rodríguez Se coló Wunsch Por el segundo palo Sin pedir permiso Lo empata La Biona Ahora en el centenario Están dos a dos Lo buscaba Era insistente Lo tuvo con Rivero Y apareció Tina Grini En los dos anteriores Un gran centro Del ojito Rodríguez Que cae en el segundo palo Por esa vía Torque tiene grandes problemas Le cuesta defender La pelota quieta Se soltó muy bien Nicolás Wunsch Que conectó de pierna zurda Venció la mano De Tina Grini Y en ochenta y dos minutos Le da el empate A Defensor Sporting Ahora dos a dos Frente al Montevideo City Torque Golazo De Cololó Por ocho noventa Ubica la pelota Franco Catarocci Va Dabson Sobre el arco De la tribuna Amsterdam Va a arrancar La definición Por penales Atención Toma carrera El veintiocho Va a llegar La orden del árbitro Pronto Catarocci Para el primer penal De la noche Se define La Copa Uruguay Va Catarocci Y gol Gol de Torque Que arranca al frente Catarocci lo hizo Fue hacia El palo izquierdo Dabson La pelota hacia el otro lado Frida definición Del capitán Que abrió La cara interna Del botín izquierdo Para rematar Contra el palo derecho De Kevin Dawson El primero de Torque Va adentro Se viene Octavio Rivero El primero en Defensor Sporting Cololó Cocinamos contigo Con todos los sabores Que te gustan a vos Y toda la familia Junto a Cololó Cocinamos contigo Ubica la pelota Octavio Rivero Uno de los goleadores Que tiene Defensor Sporting En el torneo de apertura Va a llegar El número nueve Cuatro, cinco pasos Toma Rivero Todavía no viene La orden del árbitro Va, llega Rivero Amagó Tiró ¡Oh! ¡Oh! Rivero lo hizo Y la definición Por penales Está uno a uno Está uno a uno Porque Rivero Con la experiencia De la categoría Definió de muy buena manera Pierna derecha Para ponerla Contra el vertical derecho De Tinaglini Que se juega Y se vuelca Hacia el otro palo Se termina quedando sin nada Lo empata Defensor Sporting Llega Maximiliano Villa Segundo en Torque Y allá va Maximiliano Villa Señoras y señores A ubicar la pelota Estamos en definición Por penales Hasta ahora Remató Y fue gol Catarocci Definió Y fue gol Rivero Va a llegar Villa Segundo penal Para el equipo De Pablo Marini Una larga carrera Llega Va a Villa ¡Ah! ¡Dabson! Atrapa la pelota Al arquero La saca Kevin Dabson Y ahora la chance Para Defensor Sporting De pasar a ganar Larga carrera Y muy anunciada De Maximiliano Villa Que remató Hacia el palo izquierdo De Kevin Dawson Adivinó el guardameta Se queda con el remate Del número 4 Primer penal fallado Del equipo de Torque Es el turno Del Tacuarenboense En defensor Anderson Duarte Va a llegar Uno de los campeones Del mundo Sub-20 Va a llegar Anderson Duarte Señoras y señores Por ahora Dos penales Anotados Uno amarrado El que acaba De atajarle A hoy Dabson a Villa Va a llegar El 10 Va a llegar Anderson Duarte La orden De Hernaneras Busca pasar A ganar Defensor Sporting Es la final De la Copa Igual llega Duarte ¡Eh! Golazo Duarte La colgó del ángulo Golazo Duarte La colgó del ángulo Y al frente Ahora el fusionado Y la mandó a guardar Y le pegó muy bien El número 10 Cara interna Del botín derecho La elevó De muy buena manera Para alejarla De Tinaglini Una pelota que entra Casi sobre El ángulo superior Derecho Tinaglini se juega Hacia el otro palo Se termina quedando Sin nada El guardameta Del equipo de Torque Llega Franco Piscicilo El nuevo ejecutante En el ciudadano Bueno Atención Va a llegar Franco Piscicilo Llega casi Que hasta la Media luna Con la carrera Va a la orden del árbitro Franco Piscicilo Oh Se tira bien Dawson La pelota Le pasa por debajo Fue hacia el palo Derecho Hacia ahí Fue el remate De Piscicilo Marca Torque Y esto está Dos a dos Pero tiene un penal Menos el fusionado La cruzó El número 5 Piscicilo Que le pega De pierna De pierna derecha Hacia el vertical Derecho Donde Dawson Adivina Se estira muy bien Pero la pelota Le termina pasando Por abajo De su mano derecha Bueno Torque convierte Y ahora espera Por Defensor Sporting Y el tercero en Defensor Es el argentino Jean Paoli Se va a venir El número 14 Va a llegar Renzo Jean Paoli Se mueve Tinaglini En el arco Algo habla Algo dice El arquero Citadino Llega Jean Paoli Gol Esquirado Abajo Se tiraba bien Tinaglini Otra vez Defensor Sporting Al frente Se tiró bien Tinaglini El tema es que Jean Paoli Abrió muy bien El pie Alejó lo más Posible Esa pelota Que entra Contra el vertical Izquierdo Esta vez Si adivinó Tinaglini Pero no llegó Contener la pelota Es el turno En el ciudadano De Andrew Teutten Andrew Teutten Que marcó El primer gol De esta final De la Copa Uruguay A ubicar la pelota Teutten Hasta ahora Dawson Atajó Un penal Los tres De Defensor Sporting Fueron adentro Rivero Duarte Y Jean Paoli Marro Maximiliano Villa Va a llegar Andrew Teutten Se va a adelantar El zurdo Toma carrera El número 27 Casi que sin margen Al error Llega Teutten ¡Dawson! Señoras y señores Kevin Dawson Se va transformando En el hombre En la definición Por penales Le adivina La intención Le adivina el palo Fue hacia la derecha Y ahora La chance Para el Ojito Rodríguez Qué noche De Dawson En los penales Adivinando otra vez Esta vez Sí llegando Un penal Que era difícil Porque era media altura Bien direccionado Bueno Vuela hacia el palo Derecho Dawson Que tapa Y que le quiere dar La chance A Defensor Sporting Para quedarse con la copa Y atención Y atención Y atención Porque si lo hace El Ojito Esto se termina Va A llegar El número 7 ¿Qué pasó con la pelota? Bueno ¿Qué pasó con la pelota? Ahí está Llegando el balón El turno será Para Nicolás Rodríguez Si lo hace Seriquida Si lo hace Defensor Sporting Será el campeón De la copa Uruguay En dos oportunidades Ya había ganado El anterior Lo espera Tina Glini Toma carrera Nicolás Rodríguez Que puso Una asistencia Bárbara Para el gol De Wunsch Para ese empate Dos a dos Si lo hace Se termina Se mueve Tina Glini Llega Va el Ojito ¡Oh! ¡Amarga Vesuvio! ¡Gol! ¡Gol! De Defensor Sporting Lo hizo Lojito Lo hizo Nicolás Rodríguez Y por penales Defensor Sporting Vuelve a ser El campeón Es el bicampeón De la copa Uruguay Con Dabson Como figura En la definición Por penales Atajando Dos De los cuatro Remates Que tuvo El equipo Ciudadano Lo gana Lo gana Defensor Sporting Y festeja En el centenario Y con la calidad Que metió La asistencia Del segundo gol Para Defensor Sporting Con esa calidad Nicolás El Ojito Rodríguez Remató De los once Pasos Pierna derecha Para cruzar La pelota A media altura Tina Glini Adivina Pero no llega Se queda sin nada Y Defensor Sporting Otra vez Grita campeón De la copa Uruguay Golazo Di Cololó Di Cololó Por Ocho Lolo Gracias.